Se dice que con el tiempo todo se olvida Se queda lejos Yo tengo el buen recuerdo Que no se borra por más que intento No puedo olvidar sus ojos negros No puedo olvidarme de su cuerpo Recibo su boca en el velo En la línea del suelo No puedo olvidar sus ojos negros No puedo olvidarme de su cuerpo Recibo su boca en el velo En la línea del suelo Mi hija, mi hija del aire Cierra mi cariño Después te da la llave Mi hija, mi hija del aire Quiero quedarte conmigo Y que siempre me ame Reconso entre mis recuerdos Que nos juramos amor eterno Capiste esa promesa Y terminaste con nuestro sueño No puedo olvidar sus ojos negros No puedo olvidarme de su cuerpo Recibo su boca en el velo Es la niña de mi sueño Es la niña de mi sueño No puedo olvidar sus ojos negros No puedo olvidarme de su cuerpo Recibo su boca en el velo Es la niña de mi sueño Mi hija, mi hija del aire Cierra mi cariño Después te da la llave Mi hija, mi hija del aire Quiero que estés conmigo Y que siempre me ame Mi hija, mi hija del aire Cierra mi cariño Después te da la llave Dígame, mi hija del aire Que estés conmigo Y que siempre me ame La, 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 la Gracias por ver el video.